hola y bienvenidos a pokémon as gray bueno chicos cómo estáis y bueno chicos el leveleado el leveleado no me cambió el borde de la yo y también leveleado puse a pillote el 15 para que fue para que evolucionase justamente hoy que evoluciona creo que a nivel 16 entonces vamos para allá por cierto me viene para acá principalmente porque no podía levelear allá en un nivel puro 234 y 5 y esos niveles a mí no me sirve que me dice acabo acabo de llegar del monte boom y no hay si no ha sido en una tarea fácil debería descansar aunque me cura mi poco más pero eso no lo dije yo no creo porque me dice salido shadow o algo así no creen rápido bien crítico bien crítico y bueno no preparé tanto esto porque coño tengo pensado que va a evolucionar hoy y fue en el monte moon que a su vac salven me me acabó ayúdenme o sea como mola no sé si tener acrobat tener acrobat me está porque no lo tuve los juegos de pokemon entonces chupa vidas porque siempre suba que es una mierda al principio y no puede tener buenos ataques que todo los pokemon principio es una mierda no no todos porque sé que lo de la quinta la de la quinta tiene una ventaja y es que no son tan malo muchas gracias me hace el me ha salvado la vida mi nombre es seimo seimo y me ande y me he dedicado a la ciencia alguien me ha colocado luces en en el interior del monte moon haciendo que todos los pokemon nocturnos huyan ocurre después de la aparición de la piedra lunar las piedras lunares fueron traídas desde la luna por clefairy si no son extraterrestres por por favor ayúdennos esto es un tema muy raro porque clefairy viene del espacio pero no es un extraterrestre en sí entonces que es clefa es la pregunta que todo el mundo se hace clefa en la sexta generación clefa es tipo a no me equivoco por aquí no puede subir en tus trepas rocas en cual no tengo digo en mi o no tengo guau mola 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 entrenadores y yo digo que no decían tengo repelentes esto se va a convertir en algo muy jodido no tanto porque me van a salir para así para hacer gracias creo que no para que se explique creo que no pero porque hemos de decir sí entonces 70 70 70 70 70 un techo científico otro científico perfecto y bueno chico lo siento perdón si se habrán perdido algo acabo de notar que la actuadora se había parado igualmente pero fue como algo muy rápido entonces no lo sé y bueno un bóctor paralizado es lo que sigo diciendo porque el tipo eléctrico se paraliza y el tipo fuego se tiene que quemar si son del mismo tipo agilidad que se agilidad 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 por látigo igualmente pichucho un poco muy rápido no creo que subirlo por cierto estoy jugando un pokemon show donk que es una buenísima forma de jugar a pokemon y si te gusta pokemon debería jugar eso es un juego muy entretenido viendo de cómo te guste que es esto chico que no tengo revivir no tuvo de meter sí cojón sí con no tengo idea de lo que es porque no hablo inglés vaya ese ritmo en el lugar que lo hacer es salir de esto entonces como hay luces subac no va a ver aquí no sé si es un lado bueno venga si vas leveleando sándalas a ti que me dijo que tengo que pelleo que esto evolucionase hoy pero no quiero evolucionar fuera de cámaras no quiero lo que se imaginase es el de místic yo sigo diciendo que debía haberme ido por abajo no quiero que me pase lo mismo que en pokemon que me pase lo mismo que en pokemon rojo que tuve que hacer un episodio entrando y otro y otro saliendo fue muy jodido le pregunto sé que me darán el repartir experiencia yo no sé si voy a evolucionar a ash ketchup y por cierto he conocido el tanque físico más fuerte tipo hielo tío vamos a ver arriba montemoon montemoon es monteluna bueno que te paso este 26 montemoon es monteluna vamos a ver pokemon que me sale pokemon que mato sanglias vs sanglias quien ganó sanglias pero cual de los dos no quiero farmear ahorita mismo no quiero farmear lo que se ha parado fuera de camara es que si yo tenia farmear creo que al inicio de místic el de brog estuvo y si creo que van a tener farmear les voy a decir porque porque uno el 7 de brog el primer pokemon de brog yo digo que no yo digo que este era con eventos también muy bien mira hay una pokebola más bajo la cuenta bajo la cuenta bajo la cuenta cuento ahorita yo creo que no se habrán dado cuenta tanto como yo una pokebola un caramelo un candy raricandy que aparenta que no sepa es caramelo raro si es algo de ingles y algo de pokemon porque el chauzón esta en ingles y me he oído eso jodidísima tío el chauzón no que no habían pokemon nocturnos como este me dijo que había oído dijo la mayoría o que yo digo que por arriba tampoco yo digo que por el camino de abajo donde estaba la chica esa yo digo yo lo digo no quiero ver algo que principalmente no quiero niveler a sangre que es quería niveler a la pintura yo digo que será por aquí DIN ROCKED prepárate para tener problemas mocoso quieres luchar contra todo lo que van a pedir al lunar listo para proteger el mundo de la devastación para reunir los jueces de nuestra nación jesse james y nos metemos el dedo no 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 jem fuera coña nivel 15 no estoy nada leveleado no estoy nada leveleado impactura no igualmente tengo a pikachu mas fuerte y aquí tienen los objetos favorables para pikachu wow Este solamente tiene a Ekans y al otro Kofinka Kufinka Kufinkara Koyo Karayuko Senpako Manzan Senpa Un puto pece Ay Ay el corazón Ay mi corazón Ay mi corazóncito Es hora de irnos Posiblemente El tipo que dice Me hubiese gustado que sigues iniciando Para proteger al mundo de nuestra devastación Para unir los pueblos dentro de nuestra nación Debería recargarme lo raro Al otro porque evolucionase Pero Ya si No me dice tengo un repelante Vámonos ¿Por qué no compras pociones en el pueblo? Uy si Bueno pues pueblo no Ah si pueblo Yo para que quiero repelar un lugar Principalmente ¿Para qué? Para Para el amor Para unir el poder del amor Y treinta y un minco Uy que si me salta esa Creo que puedo nadar ahí Y usar azul ¿Qué? 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 Pokémon ¿Qué? Este con todos Yo creo que haré una canción de Azgray Como estoy haciendo Como estoy preparando la de Pokémon rojo Porque para mi ya termina Pokémon rojo Para mi ya termina Pokémon rojo En el juego original que es Pokémon rojo En el que está pasando este Ahí está un nido Un entrenador de Del Team Roca O sea Team Roque El que esta vez que era el fósil de Kabutox Que ya sé cuál es El de la derecha Es el de Es el Es el de No me acuerdo nunca su nombre El que tuvimos en Pokémon rojo fuego Y el otro Es Kakuna Que creo que es el de la derecha Sin mal no me equivoco Y como nunca me equivoco Coño que me quiero ir ¿El tipo mucho fuerte contra qué? No también obviamente no Pues tumba roca Por cierto Sangres evolucionan a nivel 22 Sangres y que lo evolucionare Lo evolucionare en Fuera de Comunas Mátalo 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 Joder Tumba roca Perfecto No le bajé la velocidad No es muy efectivo Porque Tipo volador Tipo volador veneno Por el Por cierto En Chow Dong Tengo Un monotype Un monotype Tipo hielo Junto con Tipo hielo Y tipo aguero Cuantos Clefas Cuantos Clefas Gracias por salvar a los Clefas ¿Por qué tienes esa voz? Yo no sé Yo he decidido vivir Aquí con los Clefas No le vayas sin agarrar a los Clefas En el mundo De nuestra nación Antígoto Es un 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 Salida Aleluya Es raro Pienso que estoy afuera Y es el Un 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 Seguido que el tiro Lo haya cambiado Que creo que lo cambio MT05 No sé cuál es Tendría Mira por aquí puede pasar Mi cosa Mi cosa Mi cosa Se ve por dónde se ha pasado Si me huele combate Y evento Así que no sé si dejarlo aquí Bien Necesitamos un poco como un rojo Que Tenimos que hacer un jodidazo Y hoy me sigo preguntando Que Pokémon es el puto huevo Vamos a ver Debe estar a punto de abrir Mis cojones Ocho que chicos Ya sabéis Dale like Suscribiros Si no estáis Y hasta la próxima Adiós